¡Hola clase! Hoy trabajaremos el lado oscuro del dibujo. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. Hoy vamos a trabajar dibujo. Trabajaremos otra de las técnicas secas. Vamos a trabajar con un formato negro, con un objeto negro y solamente vamos a trabajar con el valor de la luz, con el blanco. Por lo tanto, vamos a trabajar solamente con esas luces que nos van a definir ese volumen, pero normalmente hemos estado trabajando hasta ahora con un formato blanco y hemos ido enmascarando esos claros, buscando ese camino de las sombras hacia las luces, reservando las luces del papel. En este caso, como tenemos una cartulina negra, vamos a tener que ir ubicando esas luces, buscando esas distintas escalas de valores, valores más claros, que serían como unas sombras intermedias, con otros más claros aún, esos brillos, tendremos que definir cómo esas luces definen nuestro objeto. El respeto hacia el formato, por supuesto, como siempre, con esa presión, va a ser fundamental para llegar al éxito. Pero como cualquier otro objeto, vamos a empezar por el encaje. Vamos a simplificar con tan solo ocho líneas, como hemos visto hasta ahora, vamos a repetir esas fases del encaje. Vamos a utilizar también una plomada. Básicamente tenemos un plomo, un peso, cualquier objeto pesado, con una cuerda, que con ella vamos a conseguir esas verticales que nos van a buscar esos puntos, esas casualidades que van a ser muy, muy interesantes, esta fantástica herramienta. Nos damos cuenta que casi, 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 este extremo de aquí, si trazamos una vertical, va a coincidir con el final del ojo. Pues esa información es el tipo de información que conseguiremos con la plomada. Es una información muy, muy útil. Venga, pues vamos a empezar a encajarlo, vamos a conocer un poco más de ese objeto. Buscaremos su centro y, simplificando esas ocho líneas, que son las que van a ayudarnos a ubicar primero esa relación del alto con respecto al ancho, sin perdernos en los detalles y, principalmente, yendo de lo general hacia lo particular. No vamos a hacer ningún detalle hasta que tengamos perfectamente bien ubicados cada uno de esos volúmenes. Vamos a buscar primero esa relación del alto por el ancho. Lo primero que tenemos que preguntarle a nuestra aguja o a nuestro pincel es si es si este volumen es más alto o es más ancho. Para eso tenemos que acotar el plano que tocaría justo aquí, en esta esquina de aquí, y por este lado tocaría justo aquí, que no se ve muy muy bien por la sombra proyectada, pero tendríamos de este punto a este punto y del punto de justo de aquí arriba, con este de aquí, con este otro que tenemos abajo. Tenemos que olvidarnos del volumen que es y solo buscar esa relación de su ancho por su alto. Para eso sirve la aguja. Vamos a coger ese ancho, con nuestro dedito que lo podemos mover, pondremos la punta donde finaliza y nuestro dedo, cogeremos esa distancia y la compararemos con el alto. De tal manera, desde este punto de vista, que es el que vamos a trabajar, es ligeramente más alto que ancho. Ese pedacito de aquí arriba, básicamente es esa diferencia. Prácticamente sería cuadrado, pero es ligeramente más alto que ancho. Por lo tanto, esa información, cuando la ponemos en el papel, después de buscar ese centro, después de buscar esa relación existente de su ancho por su alto, tiene que ser ligeramente, ese ligeramente, pues a ojo de buen cubero, vamos a marcarlo y es un poquito más. Es esa ayuda que nos da la aguja. No es una ciencia exacta, pero sí corrige los problemas de nuestro ojo, sobre todo cuando estamos empezando. Vamos a buscar el centro, que más o menos, vamos a medirlo desde este sitio, con esa relación de ese bloque, que es un bloque, por eso es ese encaje como esa caja más propicia, que es la que tenemos que construir y ya veremos estas inclinaciones. Vamos a buscar ese centro, ese centro, que será el punto que nos servirá como referencia para repartir esos espacios. Todo tiene un centro, absolutamente todo. Y creedme cuando os digo que es una muy buena ayuda para dibujar. Caería más o menos por aquí, este punto de aquí, ese que nos dice que en este cuarto tendremos que ubicar este ojo con esta forma de aquí, este otro quedaría al otro lado, vamos, nos está separando los espacios para conocer un poco más ese objeto. Vamos a ir simplificando y vamos a buscar líneas, como pueden ser esta, o esta otra, o esta de aquí, que van a servirnos para simplificar. Vamos a trabajar solamente con 8. Como tenemos este punto justo en el centro, vamos a trazar esta línea de aquí, que nos va a separar, que cae justo donde la mitad, de la mitad para abajo. Vamos a poner una línea que prácticamente es horizontal, pero con una leve caída, ¿vale? Nosotros se la podemos potenciar y en la que vamos a trasladar al papel, como nuestra primera aproximación al dibujo. Si queremos saber cuánto mide el ojo, por ejemplo, vamos a ver cuántas veces entra con respecto a la mitad. Si yo reparto esta distancia en dos partes y media, una, dos y media, una de ellas sería esa distancia que me cogería los dos ojos. Y ya tengo esa otra distancia, que es la que cogería la parte superior del casco, esta de aquí, que es la que ubicaría a los dos ojos, y toda esa parte de abajo. No podemos perdernos en los detalles. Aquí enseguida estamos locos por hacer un ojito que probablemente tendremos que mover. Entonces, vamos a simplificar, no nos perdamos. Vamos a utilizar, para conseguir esas coincidencias que estamos buscando, esa importante herramienta, que es la plomada, para que con esa línea vertical, dejamos que deje de oscilar, vamos a conocer también, vamos a buscar esos puntos de referencia de sus líneas verticales. Es importantísimo esa información que buscamos con la plomada. Por ejemplo, nos diría que cuando hagamos este triángulo, pues este vértice de aquí, ya sé que va a caer más o menos en la mitad derecha del ojo. Son datos muy útiles, porque van a ayudarnos a coger tanto la proporción como, sobre todo, el movimiento. Vamos a seguir simplificando de ese general a lo particular, trasladando esas distancias, por ejemplo, ese triángulo, porque tenemos que buscar formas geométricas, que en este caso son muy sencillas. Ya que es un volumen muy sugerente, muy geométrico, pero también tiene sus líneas curvas. Sabemos que el triángulo es menor que la distancia de la parte superior del casco. Sabemos que la anchura del ojo es igual que la del triángulo. Esas distancias, esas coincidencias, pero ahora yo personalmente creo que esta línea de abajo es fundamental para terminar de acotar esas partes 1, 2 y 3, que van a ser una de las principales. Si sale más sencillo cogiendo esa parte del cuello, va a ser lo mismo coger esta distancia y conocerla o conocer otra, porque tanto la una nos daría la otra. Si tenemos esta, por ejemplo, queremos ver cuántas veces entra con respecto a la altura total del objeto, que sería 1, 2, 3 y media. Bien, corroboramos. Este es el dibujo. Una, dos, tres. Y un poquito más de inerio. Pues venga, vamos a dividir esta distancia en tres partes. Una, dos, tres y media. Bien, vale, sería una, dos, tres y media, que es un poquito más grande. Baja un poquito más. Y si queremos trasladar esa inclinación, si veis, esto sería horizontal y tiene una leve pendiente. Más vale que las exageremos. Bien, ya estamos simplificando, ya estamos ubicando. Recordad que estas son líneas de aproximación. ¿Qué quiere decir? Que siempre las podremos mover. Por eso estamos dando esos primeros toques tan sutiles. No estamos metiendo directamente barrita con T. Y vamos a seguir, vamos a continuar. Con esas líneas principales que ya van a definir un poco más Nuestra forma, esas líneas de aproximación. Esas inclinaciones. Las podemos trasladar al dibujo. Ponemos la inclinación. Bloqueamos el brazo. Y esto sí, que la trasladamos a nuestro dibujo. Recordad que este método se basa, sobre todo, en la rectificación. Lo repito muchas veces porque sé que cuesta ver nuestros propios fallos, ser críticos con ellos y, sobre todo, somos conformistas. Y no podemos ser conformistas, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos porque si no, nunca vamos a mejorar. Hay que bajar un poquito esta línea. Puede ser medio centímetro. Esos son los tipos de fallos que tenemos que corregir. Nos movemos en cotas bastante pequeñas. Intentamos que las líneas sean lo más recta posible. Siempre va a ser más fácil que veamos el fallo en una recta que en una curva. Y ya llegará el momento en el que le daremos esa inclinación. No tengamos prisa. Es prácticamente imposible con esta técnica no intentar resolverlo con planos. Me estoy controlando mucho porque estoy muy tentado a resolverlo por planos, pero no podemos perdernos en detalles, no podemos perdernos en todo. Tenemos que no perder ese concepto de simplificar. Cuando tenemos estas primeras líneas, tal vez lo más inteligente, en vez de seguir con esos detalles, sería cuestionar todo lo que tenemos aquí. Porque ahora será muy sencillo rectificar porque son pocas líneas, no hemos apretado, hemos puesto muy poquita cantidad de pastel en este caso. Entonces vamos a buscar esos pequeños problemas, trabajar esa inclinación, que es un poquito mayor, ya que es un tres cuartos. Tal vez ese triángulo tenga que trasladarlo como 8 centímetros. Es que no va a ser más. No vamos a tener la diferencia de un buen dibujante y un mal dibujante. Muchas veces son prácticamente esas pequeñas, esos pequeños fallos, cómo saber moverlos, cómo saber trabajar de lo general a lo particular. Ya lo dice el propio método. Es importantísimo esa simplificación. Es lo que realmente lo hace útil. Gracias por ver el video. Una vez que ya estemos seguros que lo que tenemos nos parece correcto, que esa proporción está funcionando, pues ahora sí podemos trabajar dentro de ese orden que hemos planteado, porque lo realmente importante es que tengamos un orden, bien sea del oscuro al claro o del claro al oscuro. En este caso es obvio, tenemos el negro, esa ausencia de luz. Tenemos que ir dando esos pequeños pasitos. Trabajar primero con los grises más oscuros, que serían estos, y progresivamente conseguir esa gama tonal de grises más luminosos para terminar en las luces. Lo realmente importante es que hemos invertido ese orden. Y este tipo de ejercicios son muy divertidos principalmente porque nos sacan de nuestra zona de confort. Cuando estamos aprendiendo es importante primero divertirse. Eso es fundamental. También es importante que no nos acostumbremos demasiado a algo. Lo que yo recomendaría es que seamos flexibles, que no estemos siempre con la misma técnica. Que nos enfrentemos a situaciones distintas para salir de nuestra zona de confort. y de esa manera tomar perspectiva de ser artistas un poco más completos, más versátiles. Muchas veces no entendemos el concepto de la sombra y si lo vemos con las luces podemos complementar esas dudas que nos surgen. Por eso considero que estos ejercicios, que por ejemplo en este caso hemos invertido el orden, aunque lo realmente importante es tener un orden, pues van a hacernos comprender desde otra perspectiva lo que ya estamos aprendiendo. En este caso solo necesitamos una cartulina negra, una barrita con té o un pastel blanco y ir controlando esa cantidad que en este caso estamos reservando lo oscuro y metiendo luces. Lo que estamos pintando literalmente son las luces. Por eso ese trabajo de comprimir la mirada para verlo por planos. Este modelo en particular nos da mucha facilidad para verlo por planos, ya que está constituido por planos geométricos y quitarnos esas ganas de meterlo blanco, ya que esto todavía puede rectificar todo esto. Vamos simplificando y vamos sacando esas luces. También es importante, es importante el fondo porque la figura llegaría hasta aquí y tenemos que ir trabajando con esa pequeña cantidad para reservar ese negro. Normalmente es al revés, pero con este caso reservamos esas sombras. Y ya aprovechar para decir que muchas veces mirando la forma negativa y haciéndola coincidir es otro de los recursos que tenemos para conseguir un buen positivo. Esa forma del negativo ese fondo, ese negativo nos va a servir para conseguir ese positivo. Ya que miramos, ese fondo no es una forma y no es algo que no conocemos. Todo lo aprendido de un objeto creedme que va a ser problemático sobre todo al principio. Los principales fallos cuando hacemos un tres cuartos es que queremos que mira para el frente. Cuando ya sabemos esos fallos los vamos atacando e intentamos luchar contra nosotros mismos porque nuestro cerebro es una máquina muy ordenada y va a intentar que todo sea recto. Estas líneas va a intentar hacerlas siempre horizontales y cuando tienden a hacerla vertical y queda va a intentar hacerlas verticales. Entonces tenemos que tenerlo presente para no caer en ese fallo sino nuestro dibujo perdería movimiento y eso sería un problema. En este caso recuerda mucho a cuando pintamos con un óleo ya que esa característica de ir de los de los oscuros a los claros pues es trabajar con óleos con acrílicos reservamos esa sombra proyectada y damos esa luz literalmente que cae que cae sobre la base. siempre de lo general a lo particular fondo incluido. ya tenemos esas líneas de aproximación incluso esos planos de aproximación que solamente están metiendo esos grises más oscuros y va a ser ahora cuando con ayuda de la plomada vamos a ser un poquito más precisos vamos a utilizar el difumino que es un poquito más precisa que la gamuza nos ha conseguido ese efecto más envuelto donde nada está totalmente definido y vamos a movernos en esos pequeños fallos que con ayuda de nuestra plomada vamos a conseguir saber por ejemplo con esas verticales esas líneas verticales que vamos a conseguir que vamos a comparar con nuestro modelo vamos a ver por ejemplo ese triángulo donde coincide con el ojo si queda dentro del ojo fuera del ojo en su mitad en este caso sería esa vertical quedaría más o menos por aquí esa vertical que nos ha dado la plomada nos va a servir para saber que continúa el ojo un poquito después de esa vertical que nos dará este triángulo vamos a ver aquí en el dibujo ese fin del ojo que sería más o menos por aquí vamos a ver Vamos a corregir todos esos datos, cargamos más esa punta para hacer esas líneas que tenemos que hacer coincidir donde estén las luces. Estamos haciendo un poquito más intensa la luz, estamos dando un pequeño salto, definiendo un poquito esa línea. Podemos continuar buscando referencias, por ejemplo el final del ojo derecho, empezaría más o menos, a continuación tendría que empezar este elemento de la parte inferior, esta vertical que nos ha dicho la plomada, es que termina el ojo, trazamos una vertical y encontramos este elemento, pues para corregir dónde está el ojo, para no darlo más ancho porque ya que ese es corzo, podemos fijarlo como esa vertical, es donde termina para corregirlo, entonces nos está diciendo que tiene que entrar un poquito más hacia adentro, la plomada nos ha avisado de ese pequeño fallo, que sin ella pues no nos habíamos percatado. Vamos definiendo ya esos pequeños detalles, siempre todavía sin meter ninguna luz más intensa, sino poco a poco vamos definiendo, vamos construyendo, para ir metiendo cada vez más saturación dentro de esas luces, cuando ya estemos seguros de dónde están ubicadas, pues las iremos saturando, con esas pequeñas correcciones, son aquí puede haber cuatro milímetros. Si necesitamos envolver, volvemos a utilizar la gamuza, para limpiar, que es muy rápida, resolviendo grandes planos, limpiando superficies, que ya poco a poco vemos cómo se van definiendo. Nuestro volumen, nuestro bodegón, siempre trabajando en la dirección de las luces, es precisamente la luz que cae en ese volumen, la que estamos trabajando. Con ayuda de la goma, también limpiaremos esas sombras, que ahora deben ser limpiadas, y posteriormente, cuando ya tengamos un resultado que nos convenga, que nos resulte satisfactorio, pues iremos metiendo cada vez más luz. Para conseguir grandes superficies, muy limpias, la gamuza es muy apropiada. Para conseguir esos grandes volúmenes, ya lo hemos definido ligeramente con el difumino, y volveremos a él, pero ahora estamos resolviendo ese concepto de lo general a lo particular. Tenemos que concebirlo primero como un volumen, y luego como un detalle. Ese consejo que os doy, creenme que es importantísimo. Vamos a utilizar la goma antes de meter esas luces más intensas. Nos estamos moviendo en ese primer paso hacia las luces. Vamos a respetar esas sombras para poder limpiar esos planos, donde los negros toman más protagonismo, y vamos a dibujar con la goma, limpiando esos planos, y definiéndolos un poquito más. En este caso, la goma funcionaría como... como negro. Todavía estamos muy contenidos con respecto a la luz, Entonces, da la impresión que los dos lados reciben la misma cantidad de luz. Pero eso se va a solucionar cuando metamos las luces más intensas al lado izquierdo, que es donde tenemos ese foco de luz. Por contraste, vamos a dejar estos tonos, quedarán más oscuros todavía. Entonces, ahora mismo, básicamente sí que está identificado ese foco, pero le falta esa intensidad. A la que no hemos llegado todavía, porque estamos intentando plantearlo de la manera más organizada posible. Respetando esos saltos de una manera ordenada, en esa escala de valor. También tener en cuenta que en las partes de sombra, pues, tendremos menos información que en las partes de luz. Es un recurso muy útil, ya que las luces van directamente relacionadas con la información. Entonces, esas partes de sombra las dejaremos más fundidas, más perdidas. Y las partes de luz, pues, definiremos un poquito más esa mitad. Aquí, por ejemplo, la propia forma me ha trasladado este elemento, pues, bastante hacia la derecha. Lo que tenemos que tener es la capacidad de cualquier fallo que veamos, cambiarlo. Lo importante es que si lo vemos, no intentemos engañar a nuestro ojo. No nos intentemos conformar, sino que esa búsqueda, ese cambio, forma parte del proceso. Ya empieza a pedir un salto en esa intensidad de las luces. Vamos a empezar ahora para meter esos toques de luces más intensas que van a definir esa ubicación de nuestro foco de luz. Y poco a poco, dándose esos pequeños saltos hacia la luz, ya que estamos partiendo de ese negro. Y vamos a ir terminando, vamos a ir definiendo el ejercicio que nos concierne con el día de hoy. Ahora sí, cuando llegamos a esta fase, vamos también combinando los negros que recuperamos con la goma para rectificar problemas del encaje. Con un poco más de luz donde lo requiera. Ya sería fase de retoque. Vamos conformándonos con el resultado y vamos terminando con el ejercicio. Ahora sí, ya vamos a atrevernos a meter ese blanco sobre el propio formato. Combinando con esos últimos retoques. ¡Gracias! 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 Ya estamos metiendo toques con lápiz directamente para ser más precisos. pero todavía seguimos corrigiendo esos fallos de los que nos vamos precatando, que eso es continuo, no lo olvidéis. Aquí, por ejemplo, había un fallo bastante grueso que no favorecía ese escorzo de la pieza. Y ahora, pues, esos pequeños toques van a ir resolviendo ese encaje, ese dibujo, esa luz que estamos utilizando ahora directamente, casi que yendo a esos brillos. Hemos cambiado a un lápiz con T, blanco, que va a hacer exactamente el mismo resultado, pero ya nos va a dar esa precisión que necesitamos para continuar con ese concepto de lo general a lo particular. Pues ya estamos en fase de detalle, siempre en esa dirección de las luces y terminando con nuestro ejercicio. Esos últimos toques ya los dejamos tal cual cae, no los difuminamos para que no pierda intensidad. Y controlando la presión para tonos más claros o tonos más oscuros. Intentando trabajar más toda esta mitad, que es donde las luces más intensas, van a darnos todas estas formas, todos estos brillos. Al ser una superficie brillante, pues nos crea esos grandes contrastes, esos altos contrastes, que ya estamos ubicando, para detallar esos últimos toques, ya conservando todo ese encaje. Y definiendo las partes que así consideremos. Cuanto más trabajemos, más separará el espectador en esa parte que estamos trabajando. Es una manera de controlar la mirada de quien va a ver el ejercicio. Siempre trabajando más en las zonas de luz. Este es el resultado del video de hoy. En el hemos aprendido como trabajar de las sombras a los claros. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!